Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en graduar gafas deportivas. Siempre que tengas alguna duda o consulta y te pongas en contacto con nosotros, serás atendido o por Ana o por mí, que somos los dos ópticos y los dos especializados en este tema, en gafas deportivas. Él es runner y cuando sales a entrenar, bueno runner, uy, de correr, que si eres corredor, que es que ahora se dice runner. Y cuando sales a correr vas con tu gafa de vista porque llevas esta gafa que te han dicho que esto vale para hacer deporte y esto es una... bonita por cierto, pero esto no sirve para correr. Es una gafa de estilo deportivo, pero no es una gafa para practicar running en condiciones. ¿Qué sería una gafa de running en condiciones? Pues una que cuando tú te muevas no se vaya moviendo todo el rato con el movimiento. Una que no se escurre con el sudor. Una que tú solito en casa te la puedas ajustar para que te coja ahí bien la almendra. Eso es una gafa de running. Que tenga las lentes preparadas por si hace sol, por si hace lluvia, por si sales con nublado pero luego se te pone el sol. Pues eso es una gafa de running. Como la Raydon de Rudy Project que le hemos graduado a uno de nuestros clientes con lente fotocromática, con espejo, bueno, con un montón de cosas que ahora te voy a explicar en el vídeo. Una gafa de running cuando te estás moviendo no se escurre. ¿Por qué? Principalmente porque tanto en su parte nasal como en su parte temporal está recubierta de un material especial antideslizante. Además, la Raydon tiene esa peculiaridad que, bueno, ya lo hemos explicado en otros vídeos, en la que tú solo te puedes ajustar la gafa. Y esto es muy útil. Puedes bajarla y apretar o puedes subirla y así queda un poquito menos apretada. Todo pensando siempre en lo que sea más cómodo para ti. Igual que su parte nasal, que también es móvil. Una de las ventajas que tiene la Raydon es que tiene dos tallas. Mira, la misma pero con talla grande. Porque esta a mí me queda un poquito pequeña. Es la ventaja de esta firma que vas a poder elegir la que mejor se adapte en función de tu tamaño de cabecita. Ahí sería el tamaño grande. Este sería el tamaño más apropiado para mí. Las lentes son de policarbonato, que es un material muy resistente y muy, muy ligero. Pero, a pesar del grosor de la lente, por las dioptrías que tiene nuestro cliente, la lente no va a pesar nada. Primero, por las lentes y segundo, porque la gafa no se va a mover durante todo el movimiento. Estas lentes, además, son fotocromáticas, pero tienen una base externa de espejo que hará que muchos rayos, cuando lleguen aquí, la lente esté oscura, reboten y la visión sea más confortable. Y si tienes duda de, pero ahora que no está activada parece que se ve un poco oscura, pues la voy a acercar a la cámara y así ves que se ve muy bien y muy, muy nítido. Fíjate bien que ahora la gafa está puesta en la cámara, ¿vale? Y no está activada porque no le está dando el sol. Pues para que te quedes tranquilo y lo veas bien, esta es la claridad con la que se ve cuando la lente no está activada. Y ahora sí la gafa, para que veas que realmente no se pierde mucha luminosidad. Y así es como queda cuando está activada. La hemos sacado fuera para que le dé el sol y fíjate cómo queda. O sea que vas a estar muy protegido cuando haya mucha intensidad lumínica, vas a ver muy bien cuando la lente no esté totalmente activada. Así es que tranquilo. Esta gafa es realmente espectacular para running, trail running, pero también para ciclismo. Porque fíjate su ergonomía, además al ser la varilla recta para el casco, todas estas cositas, se pone y se quita muy bien, ¿eh? Es una gafa muy versátil porque se puede llegar a graduar con un montón de graduaciones. ¡Ojo, cuidado ahí! Tenemos en nuestro canal ejemplos de gafas que le hemos dicho a nuestros clientes. Esta ride-on misma, pero con mucha graduación, porque se gradúa de una manera especial. Pero eso significa que si tú eres ciclista, si tú eres runner, si tú te gusta hacer senderismo y quieres llevar una gafa deportiva de gran calidad, que no esté... ¡Ay! Me han dicho que no se puede. No se puede y que... No te desesperes. Ponte en contacto con nosotros. Mira, sí. Pam, pam. Ahora ya no te estará poniendo ahí todas sus cositas. Nos llamas, nos haces la consulta, nos cuentas tu graduación, tu deporte y ya verás cómo vamos a poder asesorarte para escoger la gafa más apropiada para ti. ¡Muy buenas, chavales! Aquí estoy siguiendo a la jefa en uno de los entrenamientos. Creo que hoy toca Farlek. ¿No? ¿Toca Farlek? Y probando mis... Mis Rudi Projects. Mis ride-on de Rudi Projects. Que la verdad son geniales. Me encantan. Ricardo, una grandísima elección. Se adaptan súper bien. Son súper ligeras. Sobre todo con el tema este de la patillita que se gira. Con lo cual que parece que estén hechas a medida. Y es cierto y ahí tenías cuanta razón tenías, Ricardo. Hay que ir con cuidado al principio porque este nuevo mundo en el que puedo ver el GPS pues requiere de cierta adaptación y todavía está bien ello. Aunque cada vez más cómodo. Pero bueno, disfrutándolas mucho. Porque ahora en el veranete, pues que no te estemos molestando, Lorenzo, mientras corres en el monte es una maravilla. Y que además distinga los numeritos de mi GPS. No tiene precio. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Y si tienes curiosidad por conocer otras gafas deportivas, deportivas de verdad, de running, graduadas, que le hemos hecho a otro de nuestros clientes, pues en nuestro canal vas a poder encontrar ejemplos. Y para que no... ¡Ay, madre, ¿y dónde tengo que buscar? ¡Ahora me tengo que... Tranquilo, relájate. Estás en casa ahí, cómodo, bien. O en el trabajo. Pues yo te lo voy a poner fácil. ¿Sabes por qué? Porque mira, ahí justo tienes otro ejemplo y así vas conociendo más cositas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!